Yo creo que tenemos que defender el interés de los viticultores y los bodegueros a la vez, y ese interés pasa por defender la unidad de la denominación de origen. Tenemos que pedir al PNV que deje de atacar a la denominación de origen rioja. Tenemos que denunciar la obsesión de los nacionalistas, la obsesión del PNV y de Bildu por romper, por enfrentar y por dividir al sector del vino, por seguir insistiendo en politizar el sector del vino.